Amigo, buenas noches. Noticia de último minuto. Ha sido finalmente identificada Arletis Velas Ramírez, la mujer que lamentablemente todavía faltaba entre las víctimas del fatídico accidente ocurrido en Guatemala, donde 10 migrantes cubanos perdieron la vida el pasado sábado. Así me han dejado saber los familiares de Arletis, justamente hace unos minutos, que reconocieron que la joven había sido identificada y era una de las fallecidas. Después de dos días en lo que trataron y conservaron la esperanza de que Arletis no fuera una de las personas que falleciera, a pesar de que en una fotografía que les fue enviada lograron identificarla porque vestía este mismo blower. Esta fue la última foto que ellos recibieron de Arletis durante el recorrido. Esta chica holguinera de Velasco buscaba y perseguía un sueño, el sueño de ser libre, el sueño de conseguir vivir en un país y poder darle una mejor vida a los suyos. Sin embargo, su sueño fue truncado y su familia conserva con gran dolor esta última foto. La descripción que tenía una mujer que vestía exactamente lo que llevaba Arletis era lo que más nervioso tenía esta familia. Sin embargo, se confirmó luego de que era evidentemente una realidad. El día de hoy ha sido verdaderamente muy doloroso, no solamente para la familia Arletis, sino para otros tantos que también están intentando ahora de alguna manera conseguir repatriar los cuerpos, cremarlos y repatriarlos a Cuba para poder rendirle tributo en su país. Desde esta plataforma le enviamos a los familiares Arletis nuestras más sinceras condolencias y nuestro más profundo pesar. Luz a su alma, descanso eterno y fuerzas para su familia. Y le pido a todas las personas que están viendo este post que lo compartan y que oren por la familia Arletis. También por esta noble chica que sencillamente no pudo hacer su sueño realidad. Yo soy Nido Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, de Instagram y también suscríbete a mi canal de YouTube. Déjale saber a tus familiares en Cuba y a todos los amigos que tengas alrededor del mundo que pueden hacerlo y pueden suscribirse a mi canal. Así estarán informados sobre lo que sucede en Cuba y también sobre lo que sucede con los cubanos en la diáspora. Saludos y bendiciones.